Fue curioso porque me metí la secretaria un día, quiere ver el Abad del Valle, tenía un lío, porque tenía que llevar las relaciones con las Cortes, más la Secretaría del Gobierno. La verdad es que, por más que trabajaba, no llegaba, no llegaba a Torbené y me dice que quiere ver el Abad del Valle. Y yo no tengo nada que ver. Y dice, sí, que tiene que ver, porque es de patrimonio nacional, y patrimonio nacional depende de usted. Y la verdad que fue una entrevista cordialísima porque uno se imagina un Abad del Valle caído feroz, una cosa un poco siniestra, yo qué sé. Y me encontré con una persona cultísima, educadísima, con una gran formación, buen conversador, y se nos fue echando el tiempo, el tiempo, y al final me preguntó por la ley de militares de la República, que había estado yo negociando precisamente esa ley, y pensé que conoce a alguien que quiera cogerse esto. Y digo, pero el tipo, ¿por qué tiene usted dentro? Y dice, es que yo soy militar de la República. Y digo, ya me contó, se me cayeron un poquito. He contado esta anécdota, pues porque creo que sirve muy bien para explicar cómo era España. O sea, y cómo no vale esto de diferenciar buenos y malos. No vale decir, los de izquierdas eran los buenos, la derecha eran los malos. No, mire usted, esta historia es tan compleja que hubo gente que estuvo en un banto y terminó en el otro. Y otros que estuvieron en el otro y terminaron en el anterior.